Bueno, nueve de la mañana, trece minutos en el territorio de la República Argentina. Vamos a saludar a través de la línea telefónica a la directora de Cultura de la Municipalidad de Rivadavia, la señora Laura Montero, para charlar un poquito porque se vienen los cierres de diferentes talleres de cultura esta semana y porque tenemos por delante el día sábado el aniversario de la localidad de González Moreno. Laura, ¿cómo te vas? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, agradecerte que nos atiendas. No, por favor, por sacarnos al aire. Laura, bueno, contame un poquito. Cierre de los talleres de cultura. Sí, comenzamos hoy con los cierres de las actividades de las asistencias técnicas culturales de toda la ciudad cabecera. Se van a estar dando también en los pueblos, pero bueno, principalmente tenemos cuatro cierres. Cierres vamos increciendo año a año. Teníamos dos, después el año pasado tuvimos tres cierres de cultura y este año debido a la cantidad de talleres y de alumnos, tenemos cuatro cierres. Comenzamos hoy con el primero y terminamos el 29 con el último. 20, 22, 26 y 29 son los cierres de cultura en el cine teatro para mostrar todo lo que se ha hecho en el año con los talloristas y la inmensa cantidad de alumnos que hemos tenido este 2019. Así que hoy comienza a qué hora? 19, 30 son todos los cierres con las distintas disciplinas. Como siempre tenemos disciplinas dinámicas sobre el escenario, disciplinas estáticas en la muestra y en la entrada en el hall central del cine como para que la gente pueda entrar y ver lo trabajado, tanto lo que es cerámica, fotografía, artesanías, escultura, luthier, dibujo y pintura, carteras, costura, escritura, máscaras, cocina, bueno, todo eso que es lo estático y después, bueno, obviamente tenemos toda la parte de lo que es de los instrumentos, del ritmo, la cartela, el trapecio, el folclore, el lenguaje de señas, el violín, el tango, el coro, el teatro, el radioteatro, bueno, un montón de cosas para mostrar que la verdad que los profesores han trabajado todo el año exhaustivamente ya con el foco puesto en el cierre ahora en noviembre como para mostrar cada vez mejor cosas lindas de lo que se está trabajando y auguro unos buenos, unos muy buenos broches a este trabajo de los talleres y los alumnos. Perfecto. ¿Han sacado una estadística de la cantidad de alumnos que han pasado durante el año por los diferentes talleres? Mira, justamente el otro día preparé un informe para Consejo Deliberante y bueno, hemos tenido este año unos 980 alumnos en todo el distrito con 50 talleristas, hemos llevado la cultura a través de estas asistencias técnicas a los merenderos con un equipo de maestra jardinera en forma conjunta con Secretaría de Desarrollo Social, o sea, hicimos un proyecto de merenderos y juegos, también hemos trabajado en los hogares de abuelos del distrito, hemos trabajado en Galpón Cultural, Biblioteca, aquí en la Dirección de Cultura, Radio Municipal, Cineteatro y los demás centros culturales de los pueblos, todos espacios donde se toman talleres. Así que se ha incrementado mucho, se incrementaron en cantidad, pero también en nuevos talleres que fuimos sumando no solo desde marzo, sino que talleres que fueron empezando a mitad de año, que fueron surgiendo por las inquietudes de los vecinos, fuimos poniendo talleres nuevos, como muralismo, como escultura, bueno, se fueron agregando más allá de los que habíamos arrancado en marzo, porque la gente demanda y nosotros tratamos de llegar a todo lo que es la demanda del vecino como para poder cubrirla. Así que, la verdad que muy, muy contentos, y eso de tener que armar cuatro ciudadanos de cultura nos da bien la pauta de la cantidad de gente que asiste y la cantidad de talleres que tenemos. Perfecto, perfecto. Laura, bueno, y se vivió el fin de semana pasado el aniversario 118 de Esportín y se viene el 116 de González Moreno. Se vivió un excelente aniversario, una noche preciosa en Fortino Lavarría, en la que se disfrutó de expresiones artísticas locales y, bueno, de la banda La Rumba y Oscar y Gaby con los cuales bailaron la gente de Fortino Lavarría, una noche preciosa en la cual las instituciones trabajaron muy bien, hubo muestras de artesanos y reconocimientos a vecinos destacados, porque este año hemos cambiado la dinámica en Fortino Lavarría, el último lugar donde se elegía en reinas, y hemos tomado la decisión con las instituciones, allí viste que la dinámica es trabajar todas las instituciones juntas, entonces se tomó la determinación que pasábamos de trabajar sobre un reinado de belleza a elegir personas destacadas de la comunidad, con el objetivo de dejar en la comunidad la impronta de no trabajar más sobre destacar sobre la belleza, sino sobre los valores de compromiso, de solidaridad con la comunidad, pensando que es un mejor mensaje para los jóvenes y para todos en general, se llegó a ese acuerdo, así que se acabaron las reinas en Fortino Lavarría y comenzaron dos personalidades destacadas que se van a seguir todos los años, fue con muy buen agrado el recibimiento de la comunidad, las personas que fueron votadas fueron prácticamente unánimemente, así que fue muy festejado eso, y también festejamos los 25 años de la FM Sensaciones, aquella FM que surgió por la escuela secundaria, ante un incendio de un hogar, los chicos de la escuela en esa época, hace 25 años, vieron la necesidad de crear una radio y se festejó también las bodas de plata de la radio. Perfecto, perfecto. Así que bueno, se viene con todos los aniversarios de los pueblos y queda por ahí todavía para diciembre el aniversario de Roosevelt. Claro, nos vamos ahora al de González Moreno este fin de semana, en el cual vamos a tener el acto oficial a las 11 de la mañana y después va a estar a la noche González Moreno con también una dinámica que ha tomado de hacer la feria gastronómica, ya lo hizo el año pasado, este año también, hacen feria gastronómica las instituciones, después tenemos artistas locales con muestras ahí también de las cuestiones culturales, de las ciudades de cultura un poco mezclado ahí con el aniversario, mostrar lo que se ha hecho culturalmente durante el año, artistas locales que, como te decía, que van a mostrar lo suyo, el ballet de Rivadavia que como se mostró exitosamente en Fortino de la Barría va a acudir también a González Moreno, y luego vamos a terminar, tenemos una muestra de Expo Tuning, los autos Tuning de General Pinto, que se han ofrecido muy gentilmente a venir a poner la muestra estática ahí de sus autos para que la gente lo disfrute, y vamos a terminar la noche bailando con la nueva luna, así que esperemos que el tiempo nos acompañe y sea una fiesta como en Fortino de la Barría podamos hacer una noche en González Moreno. Mirá, anuncio de tormenta ahí todos los días, y sigue habiendo y va a haber para el fin de semana, pero bueno, lo importante es que se van equivocando y que no llueve, así que... Esperemos que sí, siempre cuando vienen estas épocas de aniversario o de carnavales el agua siempre nos aprieta, pero que no hay que negar la necesidad del agua que se necesita para la producción, para el campo, para todo lo que sea, pero bueno, que nos deje festejar el cumpleaños de González Moreno y que llueva en algún horario en el que no nos arruine el festejo, para que la gente se pueda reencontrar, siempre es lindo el aniversario de los pueblos, reencontrarse los locales, visitarse los de los demás pueblos, así que esperemos que nos toque una linda noche. Laura, esta es una pregunta engañosa, ya te lo voy anticipando. A ver, a ver. ¿Están trabajando ya para el tema de los carnavales? Estamos trabajando, estamos pensando algunas cosas, se vienen muy rápido los carnavales, estamos con los aniversarios y con los cierres de talleres, pero bueno, siempre hay que ir trabajando a la par de lo que se viene próximamente, hay que ir adelantando trabajo porque después, imaginate que siempre comenzamos ahí el último fin de semana de enero, es muy próximo, así que estamos trabajando también en la proyectiva de lo que es carnavales. Bueno, porque era engañosa la pregunta, le digo a la gente, que seguramente del otro lado estará con el signo de interrogación, porque hace días atrás, una semana y media, dos semanas atrás, hubo una reunión con el gabinete y el intendente les aceptó la renuncia a todos. Obviamente, mi gestión termina el 10 de diciembre, yo trabajo hasta el 10 de diciembre como normalmente lo hago, y lo que pasa es que uno la proyectiva la tiene que hacer también del trabajo, así no continúe. Claro, por eso te preguntaba y te decía que era engañosa. No, no, pero el equipo de trabajo de cultura, los empleados y todo el equipo que está conformado, y muy bien conformado de cultura, tiene que seguir trabajando, así yo no siguiera. La proyectiva 2020 tiene que estar, son cosas muy inmediatas, así que uno tiene que, si yo no siguiera, hay que entregarle al otro en el pasamano, en la transición, un poco del trabajo ya encaminado para, ya te digo, los carnavales son muy inmediatos, así que se trabaja un poco pensando también en todo eso. Pero de la forma que me lo estás diciendo, me parece que va a haber Laura Montero, directora de cultura en 2020. No, 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 o sea, eso es una suposición tuya. Claro, no, no, está bien, sí, por supuesto. Es una cuestión tuya, el señor intendente todavía no ha anunciado su nuevo gabinete, y yo soy muy respetuosa de la decisión de Javier, en este sentido, así que bueno, hasta el 10 de diciembre está mi gestión, y luego voy a ser muy respetuosa de su decisión, pero como te decía, debo trabajar hasta el 10 de diciembre al frente de la dirección de cultura, y tengo que ir tomando la proyectiva 2020 para... El equipo sigue, el equipo de trabajo de la oficina sigue, y las actividades siguen, y la gente también, así que uno no puede dejar a la deriva nada. Laura, ¿y te sentís con ganas, con fuerza, como para continuar un nuevo periodo? Sí, por mi parte sí, la verdad que sí, para mí es un placer trabajar en cultura, se me pasaron volando estos cuatro años, la gestión, estoy muy, muy contenta, muy agradecida también, de haber tenido esta oportunidad, pero como te decía, tengo todas las ganas de seguir, de trabajar, pero soy muy respetuosa de las decisiones, de la formación, sé que por ahí se necesita gente nueva, gente más joven, o no sé, pero yo voy a acatar cualquier decisión, y voy a estar muy contenta, cualquiera fuera la decisión del señor intendente. Perfecto. Me he brindado al frente de la dirección, todo lo que me has podido, y bueno, pero a veces hay cosas que a uno se le escapan, o no ve, o bueno, si él considera que no, el 10 de diciembre me iré tranquila, y satisfecha con el trabajo cumplido. Laura, agradecerte mucho que nos has atendido, a trabajar toda la semana, por todo lo que se viene, y seguramente la próxima semana, estaremos charlando nuevamente. Cómo no, muchas gracias Ricardo, y dejá de hacer preguntas engañosas, esperé un poco. Esperemos, no falta tanto para la definición tampoco. Los esperamos en González Moreno a todos, y por favor también, están todos invitados a los cierres de cultura, que van a pasar unos lindos días, viendo todo lo que ha trabajado, todos los alumnos y todos los talleristas, también cuenten que el cine teatro está con una climatización, que hemos estrenado este año, hay aire acondicionado, así que... No va a ser calor. No van a pasar calor, no van a pasar bien, así que no le tengan miedo a ir a ver los cienes de cultura, porque se van a sentir muy a gusto. Buenísimo. Laura, gracias, te mando un saludo. Escuchá Laura. No, gracias. A ver, escuchamos. ¿Qué? Hola amigos, nos salió el Sorzán, la voz de la nueva luna 2019, la gente de González Moreno a Rivadavia, los invitamos el próximo 23, a festejar el aniversario, la nueva luna tocando en vivo todos los clásicos, no te lo pierdas, el 23, la nueva luna en vivo, González Moreno a Rivadavia, no te lo puedas perder, chao. Bueno, ahí está, el nuevo cantante, el que llegó para reemplazar al chino de la nueva luna, pasaba en vivo y con este mensaje para la localidad de González Moreno. La directora, robámelas de trigo nomás, la directora de cultura de la municipalidad de Rivadavia, la señora Laura Montero, pasaba en vivo en la mañana de la radio presentada por Vanificadora Soldaticalidad, Variedad y Atributación.